Ahí no sirve nadie en esa Procuraduría General de la República. Tenemos que estar claro, los dominicanos. Ahí son un avance charlatanes que están apoyando políticos individualmente, todo el mundo porque tiene compromiso, porque le cogió cuarto a aquel, que es de Leonel, le cogió cuarto a este, que es de Danilo. Y porque reciben órdenes directas a esa Procuraduría General de la República, de Luis Abinadel, y que me jodan mucho, coño, que digo quién es que va cuando Luis Abinadel quiere algo, esa Procuraduría, y va y mete presión allá. Que creanse ustedes que los dominicanos somos pendejos. Entonces sacan a Samuel Pereira, y como quieren sacar a Samuel Pereira, que es del equipo económico de Luis Abinadel, que se están ahogando, pero necesitan cuarto ahora para reelegirse una reelección que yo no la veo en el firmamento, con posibilidades, ah, entonces tenemos que declarar no culpable a Peña Antonio y a Pichini, y a las otras dos empresas que recibían cuarto, porque sacamos la empresa de Samuel Pereira, que recibió los cuartos, con el que sobornaron a su tío, porque Samuel Pereira es intocable, porque es de la más cercana intimidad de Luis Abinadel, porque es el que le busca a los cuartos, o uno los que buscan cuartos para campaña de Luis Abinadel, los dominicanos tenemos que estar claros, este gobierno es tan corrupto como el de Danilo Medina, este gobierno es tan corrupto como el de Hipólito Mejía, este gobierno es tan corrupto como el de Leonel Fernández, aquí los partidos tradicionales están dirigidos por mafiosos, todos, aquí los partidos tradicionales se alimentan del dinero mal habido, del narcotráfico, de corrupción, de dinero que se le ha robado al propio Estado, y se alimentan del dinero, del crimen organizado, este país hay que cerrarlo, coño, esto no sirve, aquí dirigen el Estado dominicano mafiosos, aquí legislan mafiosos, y aquí administran los recursos de los dominicanos mafiosos, esta vaina, coño, no sirve.